¡Uy, diablos! A ver, tengo que romper esta piedra. A ver, rompo eso. ¿Qué era? ¿Madera o qué diablos era eso? Muy bien. A ver, ¿cómo demonios se crafte aquí? A ver, pongo los palos y... ¿Y qué? ¡No me da nada! ¡Uy, demonios! ¡No, no, no, no! Voy a romper aquí arriba. Quiero entrar a esta casa mugrosa. ¡Ay, demonios! ¡Está demasiado oscuro aquí! ¡Uy, están quedando entre el agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegué a la punta! ¡Diablos! ¿Qué es esto? ¡Son muchos! ¡Uy, tómala una víctima! ¡Mira, mira, mira! ¡Unos buenos golpes en la cabeza! ¡Ay, ven para acá! ¡No vas a huir! ¡Te voy a arreglar a golpes en la cabeza! Nada como unos golpes en la cabeza para arreglarte.